Gracias por darnos la oportunidad de hacer cosas que nunca habíamos hecho. Muchas gracias por hacernos las clases más o menos y por enseñarnos que estudiar no es algo aburrido. Eres un profesor que realmente nos ha marcado. Hola Esteban, soy Sara. Eres el mejor profesor que he tenido nunca y he aprendido muchísimo contigo con la radio, trabajos en equipo, exposiciones. Y bueno, espero que sea así el año que viene y que aprenda muchas más cosas contigo. Besos. Hola Esteban, espero que el año que viene estés con nosotros y que hayas pasado este año con nosotros bien y que no te hayamos sido muy pesados. Y que si no estás, que estés bien con tu otro colegio, tu otra clase. Y que las clases han sido muy divertidas y he aprendido mucho dentro y fuera de clase. Gracias Esteban. Esteban, gracias por darnos la radio y creo que te deberíamos dar las gracias por darlo a los medios para trabajar en esta crisis. Hola Esteban, ¿qué tal? Bueno, qué mala suerte que nos haya pillado el confinamiento en estos momentos, porque este curso ha sido súper divertido contigo. Que hemos hecho cosas que nunca habíamos hecho. Y espero que el próximo curso no te vayas, que sigas aquí. Y un abrazo muy fuerte. Hola Esteban, solo quería agradecerte por todo lo que has hecho por el curso y por todos nosotros. Cambiarme de clase no ha sido un error. Estoy muy contenta con todos mis compañeros, amigos y con mi gran profesor. Espero que el próximo curso sigamos contigo. Y si no es así, te deseo mucha suerte. Hola Esteban, ¿qué tal estás? Espero que genial. Gracias por todos los conocimientos que me has transmitido. Siempre te voy a llevar en mi corazón. Ojalá nos podremos reencontrar en septiembre. Beso. Esteban, que ha sido uno de mis mejores profesores, que me ha encantado lo que hemos hecho durante todo el curso. Por ejemplo, lo de la radio, Radio ECA, Parique y la radio en el cole. También me he entretenido con el trabajo de la galaxia y cosas, trabajos que nos han mandado durante todo el curso. Bueno, espero que pases bien la cuarentena y eso. Bueno, adiós. Hola Esteban, antes de todo te quería decir muchísimas gracias por haber traído la radio a nuestro colegio. Muchísimas gracias por enseñarnos muchos modos de aprendizaje. Que tengas un buenísimo vacaciones de verano. Y espero que seas nuestro profesor el siguiente curso, el sexto. Y si no, siempre te tendré mi corazón. Hola Esteban, te quiero dedicar unas palabras. Que es que tú eres una gran persona y a pesar del poco tiempo que llevo contigo, me lo has hecho pasar felizmente bien. Eres un profe muy divertido y espero que el próximo año esté contigo también. Aún me falta mucho por aprender de ti. Hola Esteban, te quería decir que has sido un muy buen profesor y también has sido una buena persona con todos nosotros. Bueno, también lo que te quería decir es que hemos aprendido muchísimo contigo y no solo eso, sino que nos hemos divertido un montón, que es lo más importante. Ah, y por último, que te quiero decir también que ojalá en el siguiente curso estés con nosotros, porque si no, fatal. Entonces, te quiero decir que te quiero. ¡Chao! Hola Esteban, este curso pensé que iba a ser uno más, pero no. Ha sido súper divertido y hemos aprendido un mogollón de cosas. Yo me lo he pasado súper bien. Muchas gracias Esteban. Saludos fuertes y abrazos. Saludos fuertes y abrazos fuertes y abrazos. Y por hacer con nosotros tantas actividades chulas y me gustaría mucho que estuvieras con nosotros en sexto. Hola Esteban, me alegro mucho de haberte tenido como profesor. Espero que sigas con nosotros en el próximo curso y si nada así, guardaré un buen recuerdo de ti. Un beso. Hola Esteban, solo quería agradecerte todo lo que has hecho por el curso, porque ha sido la bomba. Hemos hecho nuestra propia radio, hemos ido a eventos, hemos hecho nuestra propia telediario y muchas cosas más. Espero que el próximo año también podamos compartir eso y que eso. Que ojalá esto se pase rápido porque me voy a oxidar aquí dentro. Adiós. Hola Esteban, quería darte las gracias por todo lo que nos has enseñado. Para mí has sido el mejor profesor que he tenido, porque nos has sabido sacar lo mejor de cada uno. Y cada día cuando nos levantamos, vamos con ganas de ir al colegio gracias a ti. Te quiero mucho. Espero que nos veamos pronto. Hola Esteban, te quería dar las gracias por aguantarme y por traer la radio al colegio. Has conseguido que seamos felices y que perdamos la vergüenza al hablar en público. Te esperamos en septiembre. Suerte, un beso. Hola Esteban, espero que te haya gustado mucho ser nuestro profesor. Ojalá que lo seas siempre. Muchas gracias por preocuparte siempre por nosotros. Y ojalá que siempre te quedes en el cole. Hola Esteban, quería decirte que estos siete meses que hemos estado de curso, me lo ha pasado muy bien, han sido muy especiales. Y lo que más me ha gustado fueron lo de los talleres en la radio y trabajos en equipo. Y mucho más. Gracias y hasta septiembre. Hola Esteban, espero que estés muy bien. Solo te quería decir que has sido el mejor profesor que he tenido nunca. Gracias por enseñarnos de una manera muy rápida y muy divertida. Gracias por aguantarnos. Bueno, espero verte en sexto. Chao. Esteban, eres el mejor profesor que he tenido nunca. Y me he sentido como si fuera un niño súper afortunado contigo porque tú me has enseñado, me has enseñado cosas, cosas increíblemente alucinantes como la radio, el de Parique y etc. Cuando nada más voy al colegio, siento felicidad y emoción por aprender cosas nuevas. Y me gustaría que estuvieras en el año que viene con nosotras en sexto. Y eres el mejor profesor que he tenido nunca. Besos. Hola Esteban, espero que te haya gustado estar en nuestra clase, que siempre estarás bienvenido. Y que ser como a mí, me tienes mucho cariño, que me has ayudado mucho y que gracias por ti y que siempre te tendré en el corazón. Un beso. Hola Esteban, quiero que sepas que eres el mejor profesor que he tenido nunca, que he aprendido mucho contigo en este curso que has estado. Y espero que en sexto también estés. Un besito. Hola Esteban, espero que no hayamos sido mucha carga para ti. Y bueno, pues muchas gracias por todos los proyectos divertidos que nos has puesto y por descubrirnos la radio. Un beso. Hola Esteban, eres el mejor profesor que he tenido hasta ahora. He aprendido de ti, de trabajar en equipo y espero que el próximo año estés con nosotros. Que nos veamos pronto y que te diviertas. Hola Esteban, te quería mandar este vídeo para que sepas que has sido mi mejor profesor estos años. Que, porque me has enseñado a hablar, a salir en la radio. He conocido al presidente de Canarias, al alcalde, que es que no lo hubiese hecho con los demás profesores. En cambio, contigo sí, también he dicho lo de la radio, pues lo único que te haría que decir es gracias por esto, por todo, este, estos cinco meses que hemos estado juntos, seis, sí, pues estos meses que hemos estado juntos para decirte que gracias y deja de mandar más deberes. Esteban, gracias por ayudarme cuando tenía la pierna mala. Para mí, este año ha sido el mejor de todos. Espero que te vaya muy bien en el otro colegio. Te quiero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!